En los últimos cinco años, al menos diez personas se han suicidado en Campeche por padecer VIH. Esto lo reveló el presidente de la Asociación Civil Unidos por una Vida Digna, Diego Cervera Balán, quien calificó como urgente el brindar acompañamiento y combatir la desinformación en quienes son diagnosticados con este virus y todavía lo consideran sinónimo de muerte. Hay una lista como tal, pero sí tenemos conocimiento. Bueno, te puedo decir que de acá a cinco años son como diez, doce personas que se han suicidado por relación al VIH. Pues es muy alarmante, pero realmente, mira, la gente se suicida, uno, por el desconocimiento de la información referente al VIH. Ya ves que relacionan el VIH con el sinónimo de muerte. Entonces hace falta información preciso y clara.